Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les haré el book tag de los elementos del verano y es que el pasado jueves ya inició el verano en esta parte del mundo aunque en República Dominicana siempre es verano porque el calor y la humedad es intensa todo el tiempo pero de todos modos me gustaría hacer este book tag ya que muchos de ustedes están de vacaciones así que vamos a comenzar la primera pregunta es agua un libro que todavía no has leído y que estás haciendo leer este libro lo compré el año pasado y me siento muy mal de que todavía no lo he leído pero espero de verdad sacar tiempo y hacerlo es este de unexpected everything de Morgan Matson y es que esta escritora estadounidense escribe tan lindo todos sus libros son de romance contemporáneo y no sé este me da como el way de verano de ir a la alberca de ir a la piscina de pasear los perros de comer helado y ese es un libro que de verdad pronto le quiero dar una oportunidad la segunda pregunta es calor un libro que no te haya gustado nada y otro que te haya gustado mucho bueno un libro que no me gustó para nada y que lo leí que creo que fue en 2016 es este es este Stolen de Lucy Christopher este libro es básicamente una historia contada por una chica que es secuestrada en un aeropuerto y no me gustó casi el libro trata del síndrome de estocolmo una persona se enamora de su captor o de su secuestrador y no sé ese libro me desespero bastante y no me gusta tanto de todos modos les hice una reseña aquí en el canal para explicarles más o menos la temática del inicio y un libro que me gustó muchísimo es es este to all the boys I've loved before o a todos los chicos a los que me de los que me enamoré o todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han de este libro pronto habrá una adaptación para la plataforma Netflix y es básicamente una chica que toda su vida ha tenido crushes o amores platónicos en la escuela o de diferentes lugares y ella cada vez que se enamora de una persona le escribe una carta incluso con la dirección de esta persona pero no se le envía la guarda en un cajón y de repente todas esas cartas se envían a sus destinatarios y ella se vuelve prácticamente loca este libro me encantó porque tiene una temática diferente y un poco divertida y creo que es un libro perfecto para leer ahora en verano Fiesta Un libro que te hayas leído expresamente por el autor o porque todo el mundo se lo ha leído Bueno un libro que yo leí porque todo el mundo se lo ha leído y es que obvio tenía que leerlo en algún momento de mi vida Es este Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling este es el primer libro de la saga de Harry Potter y me lo regaló una compañera del trabajo y cuando le dije que no había leído ningún libro de Harry Potter ella me dijo que me lo quería regalar y yo me sentí muy feliz Este es un libro que realmente me gustó bastante y quiero completar toda la saga aunque no en español porque me he percatado de que en español es de que en español son bastante costosos sin embargo en inglés son a 8 dólares a 10 dólares E incluso se pueden conseguir un poco más baratos así que voy a esperar ya que mis lecturas porque tengo muchísimas lecturas pendientes bajen para comenzar a comprar los libros poco a poco Porque quiero tratar de no acumular tantos libros porque como acabo de llegar de Bucón con 25 libros nuevos que aún no sé dónde los voy a ubicar Pues no quiero acumular y comprar más libros que en realidad ahora mismo no planeo leer La siguiente pregunta es ropa ligera Un libro que te compraras simplemente por haber leído el argumento sin haber leído reseñas, conocer al autor, ver el precio, el número de páginas Un libro que me está llamando bastante la atención a pesar de que sea más o menos la temática es Juego de Tronos de George R.R. Martin Porque nunca he leído libros relacionados a la high fantasy, a ese tipo de género y me gustaría en realidad adentrarme a este mundo No sé bien de qué trata, o sea yo sé más o menos de qué trata porque he visto al menos 5 episodios de la serie y no la he podido continuar Pero si me gustaría realmente leer esos libros yo sé que son muy caros pero planeo quizás comprarme el primero Y creo que lo vi en Barnes & Noble, la primera edición que es súper linda, que no es esta pequeñita si no es una muy linda Pero no lo pude comprar en ese momento así que planeo de verdad darle la oportunidad La siguiente pregunta es ventilador o aire acondicionado Un libro que te costará terminar de leer o que incluso no llegase a terminar Me da mucha pena que voy a decir esto pero aún no he podido terminar este libro De Hey You Give o El Odio Que Das de Angie Thomas a pesar de que la conocí en persona y es súper linda Y que pronto van a sacar una película pero no sé por qué no he terminado esta joya Porque sé que es bastante bueno, la historia es conmovedora y es muy realista Es algo que todo el mundo debe leer pero no sé por qué Carolina no ha terminado de hacerlo aún Y la última pregunta es viaje, un libro en cuyo universo planeta país te gustaría adentrarte para pasar las vacaciones Pienso que probablemente escogería este libro Anna and the French Kids de Stephanie Perkins Y es porque el libro pasa en París, mi ciudad favorita del mundo y es que adoro, adoro París Y obviamente quiero ir y amo este libro y se pueden percatar por los post-it Y sí, me gustaría pasar unas vacaciones en Francia Y hasta aquí es este video, espero que les haya gustado Por favor díganme en los comentarios que piensan de este book tag Recomiéndanme otro tipo de video si quieren un book tag Si quieren una reseña de algún libro que yo les haya mostrado en este video Les etiqueto a todos si quieren hacerlo No hay problema, obviamente pueden hacerlo Yo no me inventé este book tag Y si les gustó por favor denle me gusta Suscríbanse al canal porque ya casi estamos llegando a los mil suscriptores Y compártelo con sus amigos lectores Recuerden que tengo algunas redes sociales Que son mi Twitter, mi Facebook, mi Dutris, mi Instagram y mi blog Y que en mi Instagram siempre siempre les estoy mandando fotitos O les estoy contestando los mensajes Porque me hace muy feliz que ustedes me escriban Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video Y hasta la próxima Bye